Deja por donde vayas tu huella Toma lo que la vida te da Alza tu corazón de bandera Con la mirada sincera Riga amor, por donde vas Deja que el destino te acaricie Y en sus dedos se deslicen Sueños hechos realidad Por eso deja que la vida te sorprenda Y que nadie te detenga Cuando tengas que volar Tú naciste con la luna más hermosa que hay Con un brillo en los ojos y una luz inusual La sonrisa más bella Y en la frente una estrella Las sirenas me contaron que eras muy especial Que los ángeles se acercan para verte pasar Todo el mundo te espera Siempre habrá quien te quiera Por donde quiera que vas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay anda recoge todas tus piezas arma tu rompecabezas abre alas y a volar deja que el destino te acaricie y en sus dedos se deslicen sueños hechos realidad Por eso deja que la vida te sorprenda Y que nadie te detenga cuando tengas que volar Tú naciste con la luna más hermosa que hay Con un brillo en los ojos y una luz inusual La sonrisa más bella Y en la frente una estrella Las sirenas me contaron que eras muy especial Que los ángeles se acercan para verte pasar Todo el mundo te espera Siempre habrá quien te quiera Porque eres muy especial Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque eres muy especial